el huerto de los olivos y allí está el angelito rogándole a jesús lleva una cruz van vestidas como viudas son como viudas de cristo muchas de ellas llevan peinetas en la cabeza si es que se usa la tradición llevar velo y llevar peineta conmigo así hay una que va en silla de ruedas es que no estoy muy entera de cómo se está todas llevan me parece que es la virgen de yedó lo que tienen en el pecho colgando del lacito y ahora pasa la dolorosa sí, es la yedonera lo que tienen en la insignia del pecho estas llevan la cruz de la sangre en cambio y mira a sus guardias con penachos ves a sus guardias con uniformes de época escoltando a la dolorosa no se acerquen más los árboles 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 Tengo que esperar a que pase por delante de la farola, porque si no, no me suena bien la foto. El resplandor de la farola. Pues sí, tienen mucho perfume. Hortensias, son hortensias. Mira, llevan espadas, llevan penachos, llevan los puños, el escudo de Castellón. Y el olor a cera derretida también le acompañan. Huele mucho a flores y a cera derretida. Y yo creo que al regreso volverán con los luces encendidos, ¿sí? Sí. Mira aquí el faldellín de la dolorosa con su corazón partido. Por siete puñales. Suja acá las fotos y yo grabo vídeos. Sí. Yo es que mi cámara no es tan buena como la tía, pero bueno. Yo he tenido cámaras peores a lo largo que me he actualizado de un móvil al siguiente. Ahora siguiente viene la hermandad de la Lledonera. Los hombres de la hermandad de la Lledonera, ves que la llevan en torno al cuello. La dolorosa. Pequeño, sí. Tengo la hermandad de la Lledonera. Aquí, de pegas. Yo creo que ahora viene el Cristo, que el que está dentro de esa cosa como un paraguas Y mira el chico ese, llevó un incensario De aquí viene el Cristo y los guardias civiles ¿Crees que es el obispo el que lleva la capa roja? ¿Tú crees que el de la capa roja es el obispo? Y aquí pasa el palio Y aquí llegan los...